Yo no quiero un terreno. Ayer, la pobre gente esa, creo que son 45 personas, o 46, algo así, ya las versearon para dos semanas más. Eso es lo que me dijeron ayer, me estoy informando de todo esto, para dos semanas más. Seguramente que están preparando los versos, ¿qué le van a hacer? Aparte, se corre el rumor que le van a dar 200 mil pesos. Mire, yo no sé, con 200 mil pesos hoy, no haces absolutamente nada. Yo trabajo en la construcción. Hay gente que tiene que vender un auto para levantar una pequeña pieza, le sigue faltando la luz, le sigue faltando el gas, porque esto está desbordado, no podemos. Un ladrillo allá vale 12 pesos. Entonces, con 200 mil pesos no hace nada. Aparte, terrenos que no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Aparte, yo quiero decir esto, yo no quiero ser más excluido. Ellos son responsables de haber hecho las cosas, no tan solo para mí, para todos los que necesitamos. Tienen responsables. Han hecho usurpar los terrenos. Terrenos que han usurpado no son de ellos, no son ni de la provincia ni de la nación. Esa gente la mandaron a hacer esas cosas. Igual la vivienda, ¿a quién se le escapa de que entre gallos de medianoche le dieron papeles para que se vayan a ver? Entonces, esto está a las claras. Entonces, lo que yo digo, no tan solo para mí, que se recuperen las viviendas. Aparte, que se recuperen las viviendas que tienen alquiladas, que ellos saben, porque ellos saben a quién se las entregaron, a quién se las dieron. Ellos saben. No tenemos que andar a hacer denuncias. El pueblo los tiene que juzgar y llamarlos a donde corresponde y decirle, señor, ¿por qué le dieron? Yo no voy a nombrar personas acá porque seguramente son los amigos, ando bien en las unidades básicas. Yo no soy hombre de andar en la política. Sí los conozco. Están haciendo cosas muy malas con la gente. Aparte, los enfrentamientos que crearon. Esas cosas no se hacen. Y se suben a los escenarios a decir que estamos con justicia social y hablando cosas que no es así. Estamos creando una juventud que no la llevamos a buenos caminos. El gobernador no quiere ofenderlo. También lo conozco. Cuando fue cadete lo conozco de años. Cuando estuvo en la subsecretaría, en gobierno, acá en el banco. Lo conozco. También lo conozco. Nunca me atendió más. También. Pero, ¿cuánto qué se llama? Con los discursitos esos que tiene, que son unos faloperos, que son... Esas cosas no se hablan. Un gobernador no habla así. ¿Por qué? Porque eso lo escucha un joven y ese joven le toma... Este hombre, bueno, está diciendo que salgamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces, necesitamos algo... Y que las cosas se hagan como tienen que hacerse. Que se deje de andar peleando, que deje de andar jodiendo con la gente y se ponga a laburar. Que se ponga a trabajar como corresponde. Porque para eso lo hemos votado. Para eso lo hemos puesto ahí. Y no quiero un terreno ahí atrás de las vías. Porque yo quiero... Como todos ellos tienen, así como... Tienen un... Tienen un... Lo que quieren, tienen ellos. Yo también necesito para mi hija. Y lo necesito a donde yo... A donde me lo tienen que entregar. Lo que me corresponde a mí. Por ley. Porque yo tengo una carpeta más de 40 puntos. Hay que ser amigo al gobernador. Hay que andarle golpeando tarro a él. Para que nosotros... Lo atiendan o qué sea. Yo no me le arrodillo a nadie. Pero sí pido que me respondan como yo respondo. Soy un ciudadano. Soy un vecino de acá. He apostado a Santa Cruz. Mis hijas son de acá. Mis señoras de acá. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que me vaya a dónde? Con esto, pienso que nos están excluyendo. Que nos están poniendo allá al rincón. Lejos. Anda, viví allá. Hace lo que pueda.